Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Aquí saludándolos en día sábado. Por acá el frío arrancó, así es que hoy bien calientitos. Es muy temprano, los estoy saludando temprano. Estamos de salida, vamos a ir a uno de estos parques que son como de elásticos, de camas elásticas que los niños pueden brincar y jugar. Y lo divertido es que los niños no pueden entrar solos, así es que vamos a entrar con ellos. Lo divertido va a ser para toda la familia y pues a ver qué más hacemos para ellos el día de hoy. Estamos saliendo y les enseño qué bonito está el día de hoy, pero pues bien frío. Como les contaba, hay un viento muy helado, se siente hasta cómo suena cuando están así como ráfagas. Pero ya había visto que iba a estar así el día de hoy, así es que bueno, pues vamos preparados. Y tanto son lugares que vamos a ir que son cubiertos, porque ahorita andar paseando se me cerró la ventana. Así de, ya cállate, ya déjenme, déjenme de una vez cerrarla bien, porque pues ya para dejar todo, que ya nos vamos. Ya me tocó sacar todos los cobertores bien calientitos. Tengo estas que son como peluchito y no saben cómo calientan en la noche, están bien ricas. Y pues ya saben que mantitas, que esto y el otro. Pero este, como nos ha gustado muchísimo, nos lo regaló mi cuñada. Y tiene tanto la sábana como el cubre duvet. Es así, como peluchito, pero está bien calientito. Y de hecho tengo ganas de comprarme algo así, como una bata, para estar en la casa. Saben cuando te levantas temprano, que te pones algo encima y que sea como de este material, muy calientito. Porque Lorenzo tiene uno así, yo no. Y voy a ver si luego pasamos a algún lado y me encuentro algo así. No sé si han visto los que son como de camiseta, los cubre duvet. Yo tengo uno también. Esos son los que también más me gustan porque son ligeros, pero bien calientitos de algodón. Y en esta temporada también. Esos son los que ando cambiando. Ya llegamos, solo que me salí y está el viento extremo, amigos. Vamos a esperar un poquito en el coche. Lo bueno es que nos venimos con tiempo. Pero en estos lugares siempre hay como que rellenar cosas. Les digo que como las responsivas hay que rellenar. Y por eso nos venimos antes. Pero se soltó el viento horrible. Hay unos árboles aquí atrás y se movían así. Y le digo, espérate un momento. Y aparte frío. Bueno, vamos a ver. Papá, allá amo. Sí, allá amo. Pues ya salimos bien brincados, amigos. Estuvo muy divertido. Es una sesión de una hora. Así es que bastante bien. Voy a pasar a comprar una cosa que les había dicho que quería. Y luego vamos a pasar a llevar a los niños al McDonald's que coman algo que querían ir. Y pues bueno, ya será el ciclo ahí de sesión divertida para ellos el día de hoy. Pero bueno, ahí vamos llegando. Está el día muy soleado, bien rico. En serio que nos tocó buena suerte salir a pasear con el sol. A que nos dé un poco de vitamina D. Aunque sea en el coche. Porque luego viene uno aquí en el tráfico. Al menos, miren. Se viene uno vitaminando. A ver, aquí encontré esto. Esto es más o menos lo que ando buscando. Hay verde y hay roca. Yo creo que me voy a llevar este. Aquí hay un montón de restaurantes así como grandes. Vean este. Encontramos este que tiene hasta juegos. Y vean. Prenatal. Y son así como bodegas. Y todo tienen que... Black Friday. Descuentos. A ver, vamos a pasar aquí. ¡Wow! Tiene juegos, miren. Ahora está bien lleno. No encontramos mesa. Ya pedimos. Por casualidad nos encontramos una juguetería enorme. Y los niños están aquí viendo que le van a pedir a Santa. El forno. Ah, yo no sabía que también vendían esto de juguete. La secadora para niñas de Dyson. Venden obviamente lo que es la aspiradora, pero no sabía que también es. Esto es como que todo de supermercado. Está viendo el catálogo aquí para ver qué encuentran. Ay, aquí están todas estas cosas de manualidades y para hacer pulseritas de craft. Para las niñas. Brazaletes. ¿Qué más? Ay, para pintar cerámica. Mira. ¿Cuál es lo que te cuesta? ¿Qué es esto? No. Karina. Karina. ¿Qué Karina? ¿Estás echando pesta? Del láser. Del láser. De láser para dentro del láser. Esto era lo típico que uno jugaba, pero con un resorte ahí de la mercería. Miren aquí hasta de colores y todo. Ya regresamos. No inventen, amigos. Esto pues lo agarré así rápido. Ni me lo probé. Y ahorita llegando y me lo puse y como que cuando me lo vi como que me recordó a alguien, pero no sabía qué, a quién. Dije, voy a ver, me lo voy a probar a ver qué tal. Y ya me acordé a quién. Es como tipo Ludovico Peluche y el color hasta como que es el mismo que tiene él. Está increíblemente calientito como para, en serio, arriba del pijama cuando te despiertas nada más saben que bajo a hacer los desayunos o algo. Esa era mi intención, pero creo que sí hubiera agarrado el rosa. O sea, este sí es de Ludovico Peluche. Pero está bien bonito y bien calientito. Y en cuanto me vio Mateo, ya saben, abrazarme. Y de mamá, me abraza. Estoy aquí con Mateo que estamos haciendo algunos dibujos de Navidad. Ya colgó uno por ahí. Y también hizo un santa. Y luego hicimos unos arbolitos y estamos aquí dibujando en su casita. Pero sí le digo, Lorenzo también me, como que me vi y me dijo, uy, qué sexy tu bota esa. Le digo, ay, pero me van a envidiar cuando esté con mi batita ahí bien calientita. Y de hecho todos venían a abrazarme, ¿no? Pero sí, creo que el rosa, o sea, como que lo descarté. Vi el color este bonito, pero luego cuando me lo puse, enseguida dije, ay, como que alguien me recuerda de la televisión y pues sí. Pero bueno, está muy agradable. Lo voy a lavar, nada más me lo puse así como para ver qué tal probarlo. Y sí, quedó de Ludovico Pelucho. Dije, se los voy a enseñar cómo me quedó. Bueno, ya va a recoger, ahora va a limpiar. Se divirtieron muchísimo los niños, amigos, no saben. Estaban todo el tiempo ahí, pues estuvimos con las actividades, luego fuimos a comer, luego fuimos que, por suerte, enfrente de donde estábamos comiendo, estaba esta juguetería enorme. Y pues nos metimos ahí que para que hicieran su cartita para santa. Y les gustó mucho y habían muchos pasillos. Entonces estuvimos ahí un buen, buen rato. Habían muchos juguetes muy bonitos, la verdad que sí. Pero pues ahora me toca hacer como una limpieza de estos juguetes junto con ellos, de los que ya no usan, para que entren más. Y pues ya, amigos, ahorita me voy a poner a recoger que pasamos al supermercado y hay unas cosas que se quedaron por aquí. Lorenzo metió todo lo que era del refri y ya me toca ahorita guardar lo demás. Déjenme contarles una triste historia, amigos. Nos ven ahorita muy contentos, muy felices, pero ayer andábamos que por la calle de la amargura y fue porque en estos momentos ustedes me ven aquí en mi cocina, pero en realidad tendríamos que estar en Londres. Y pues no fue así. Ya ven que les había contado muchas cositas, como de, ay, voy a ir a una tienda donde hay muchas cosas de Navidad. En Londres. Y ya, y que, ¿qué más les conté? De que va a haber muchos vlogs navideños, pues sí, pero desafortunadamente hay veces que pasan cosas y ahorita ya lo tengo como más reflexionado y con una muy buena actitud de que por algo pasan las cosas. Pero bueno, pues sí nos cayó como un balde de agua fría. De que ayer teníamos que volar, teníamos el vuelo en la noche, ya habíamos quedado, mi suegre va a pasar por nosotros, teníamos reservaciones listas. Hoy, si gustan ir a felicitar en su canal, es el cumpleaños de Gris. Bueno, ustedes no sé cuándo lo verán, pero pues es el cumpleaños de Gris. Habíamos quedado para ir a cenar, ya tenían el regalo, todo. Todo muy a gusto, reservaciones, todo, todo, todo perfecto. Y pues cuando estaba haciendo el check-in en la mañana ayer, resulta que, para que no les pase, yo les voy a contar mi historia. Pues bueno, resulta que en Europa, normalmente uno puede viajar con lo que es la licencia, como tipo el DNI o el ID, como ustedes le quieran llamar. Y pues no hay ningún problema, ustedes se suben al avión y van a donde sea por aquí en Europa, ¿no? Pues resulta que con lo del Brexit, cuando nosotros llegamos aquí, todavía se podía viajar con solo la identificación, pues no sabíamos que también era necesario el pasaporte. Y resulta que uno de los pasaportes estaba vencido. Y pues cuando intenté hacer el check-in, me decía no, no, no. Intenté con la identificación, pero me decía, me hacía otras preguntas, que pues al final llamé y me dijeron que no. O sea, que todos necesitábamos el pasaporte vigente. Y pues nada, amigos, tristemente tuvimos que posponer nuestro viaje. Pero bueno, en la mañana sí lo sufrimos, sobre todo Pablo, porque le hacía mucha, mucha ilusión. Era como parte de su regalo de cumpleaños. ¿Se acuerdan que les había contado que iba a llegar su regalo de cumpleaños? Pues era parte de eso. Y pues nada, no se pudo y se puso muy, muy triste. Y yo también como que lo tomé mal, pero luego le dije, no, no te preocupes. O sea, lo vamos a arreglar. Ya tenemos la cita para el próximo miércoles, o sea, que vamos a hacer lo posible por ya sacarlo y posponerlo para después. Estamos esperando porque mi cuñada está embarazada y va a tener un bebé. Y lo que pensamos es que, bueno, vamos a esperarnos a cuando ya tenga el bebé, vamos y conocemos al bebé. Y pues quedamos así y es como que una mejor decisión. Ya con calma, ya lo relajamos, ya lo vivimos, ya lo sufrimos. Y pues cuando pasan estas cosas, sobre todo que al momento te cae el balde de agua fría, no te lo esperas. Pero bueno, o sea, pasó y le vimos el lado positivo. O sea, estamos todos bien. Son cosas que se pueden modificar, se pueden arreglar. No pasa del lado económico. La verdad, todo lo más que pude, lo pude cancelar. Había hecho un pedido por allá, pues no pasa nada. Lo regaló a mi cuñada. Reservaciones, pues, a cancelar y cosas así. No pasa nada. O sea, les digo, no pasó a mayores. Se pueden arreglar. La verdad, son cosas que no tienen solución. Pero ahorita yo ya se los cuento con una mejor cara. Ayer sí, ni grabé ayer, de hecho. Porque sí estábamos como bajoneados. De hecho, Pablo fue a la escuela. Pero luego ya, pues, como que no lo tomó muy bien, ¿saben? Pero luego hablamos mucho, mucho con él. Nos apoyamos. En la noche, de hecho, ayer también salimos a cenar todos juntos para distraernos. Hoy desde la mañana vamos. Y no pasa nada. Y pues, miren, no vamos a ver las luces de Regent Street, pero vamos a ver las luces de mi casa. Y además de que surgió que estábamos cerca de, les digo, donde estábamos comiendo y estaba esta juguetería. Les digo, bueno, miren, no vamos a ver. Por el momento la juguetería está grande de Londres, pero pues encontramos esta. Y los niños, ay, sí, qué bien. Lo tomaron hasta eso. Hoy muy bien. Hoy estaban ya más distraídos. Y pues así, así fue la cuestión. Pero pues todas esas cosas que tenía que grabarles de Navidad, yo creo que van a esperar. Lo único que sí es que era padre de que ahorita íbamos a ir en temporada de Navidad, mercaditos navideños, todas estas cosas de Navidad. Poder comprar cosas para la casa que me estaba esperando para ir a Londres a comprar, pues ya no, ya no va a ser. Ya cuando vaya ya, no, ya habrá pasado la temporada. Pero bueno, pues no pasa nada. Ahora me tocará ir aquí en Roma girando a ver qué encontramos y qué se puede hacer. Pero siempre les digo, o sea, al momento sí, como que Lorenzo fue el que me dijo, no, o sea, no pasa nada. En serio, no pasa nada. No se preocupen, pues ya tómenlo como que por algo pasan las cosas. Ya saben nuestro lema mexicano que es para animar el corazón de por algo pasan las cosas. Y todo es así que les conté que ya les dije de familia y amigos que esto pasó. Pues no, no pasa nada. Por algo pasan las cosas. Le digo, ay, ojalá que sea de esto de que se salvaron porque... Bueno, no, esperamos que no pase nada. Pero que sí sea porque en realidad no teníamos que ir. No nos tocaba. O sea, no nos tocaba ahorita. Nos toca ir en otro momento, en otra fecha donde a lo mejor nos espera algo más divertido. De hecho, hoy surgió que mi sobrinito que íbamos a ver, pues no se sentía muy bien. Entonces ni siquiera hubiéramos ido a pasear con ellos porque está haciendo mucho frío allá. Pero bueno, pues así las cosas, amigos. Les quería contar ese chisme. Ya lo saben. Iba a ser como el factor sorpresa del vlogmas, pero pues ya no va a ser. Ya les arruiné la sorpresa. Pero bueno, algo más nos inventaremos por acá. Compré esta ensalada y me llevé una muy grata sorpresa. Está bien rica. Tiene melón, nueces, como pepitas. Tiene también uvas y tiene arándanos. Y estos que son canónigos. Está bien rica la ensalada. Ahorita la abrí para ver qué tal. Me eché un poquito en el plato y la voy a preparar toda con aderezo. Bueno, le hago nada más vinagreta, como con aceite de oliva. Le pongo vinagre de balsámico y sal. Y ya tenemos una ensaladita. Por acá estoy haciendo sopa de lentejas y también brócolis. Ya es el siguiente día, amigos. Vengo regresando. Al final fui a cambiarlo porque no me gustó para nada. O sea, por más que era para estar en casa. No, no me sentía cómoda el color, la textura. Como que sí era del ludovico peluche, en serio. Lo cambié por otro que es un azul bebé. Es como más tenue. Además, el peluche no es como tan pronunciado. Es muy suavecito también. Pero el peluche es más cortito y está muchísimo mejor. Y además lo agarré de mi talla porque lo había agarrado más grande que para más comodidad. Pero de verdad se me veía mal. O sea, mal. Le digo a Lorenzo, voy a matar toda la pasión con ese peluche, oigan. Y pues ya este agarré. Y está muy, muy, muy suavecito, muy calientito. Y me encantó. O sea, sí, ya lo miré con calma. Ya me fui más con tiempo. Y pues encontré este otro. Y pues ya aprovechando que estaba aquí. Estaban las rebajas del Black Friday. Compré este que me pareció muy básico. Como para poner así con unos leggings. O con un pantalón negro. O jeans. Es como muy, muy versátil este suéter. Porque lo puedes usar de muchas maneras. Y está bien calientito. Y pues ya que estaba por ahí, pues también me lo traje. Y eso fue lo que compré, amigos. Pero sí, definitivamente. Por no probármelo, ir a la carrera ahí. Ya ven que había el rosa. Y seguramente en esa tienda donde fui, había muchísimos más. Porque era muy grande. Yo ahorita fui a una que está cerca de mi casa. Y por suerte ahí también te lo cambian. O sea, con que traiga la etiqueta y el ticket todo. Me lo cambiaron. Pero en la otra tienda había muchísimas cosas. Que no tuve tiempo de observar tranquilamente. Seguramente algo lindo también ahí había. Pero yo agarré el que se veía más calientito. Y bueno, esto lo voy a poner de parte. Y eso fue la compra del día de hoy. Pues ya ven que ayer estaba haciendo mucho viento. Estaba el sol bien bonito. Vean hoy cómo está bien nublado. No saben qué frío está haciendo. Y estamos aquí en la casa. Vamos a ver películas, a relajarnos. Porque ayer de andar de aquí para allá. También, bueno, y el viernes también que salimos. Como que hoy nos dieron ganas ya de quedarnos aquí. Pero vean, ni ganas dan de salir. En serio que está, corre viento. Y como que quiere llover, ¿eh? Se me hace que va a llover. Y está bien frío. Ya la temperatura bajó. Yo no sé cómo va a ser este invierno. Porque está mucho más frío que el otoño pasado. Ahorita ya se siente la temperatura como si fuera de invierno. Y de hecho bajó mucho esta semana. Y de este lado, vean nada más. Les voy a acercar. Está todo lleno de naranjas. Este es árbol. Pero pasa uno por ahí y lleno de naranjas. Ahora sí se pusieron más maduritas. Quiero probar esas que están arriba. Porque yo probé unas que cayeron, que no estaban buenas. Pero esas que están arriba a lo mejor y sí alcanzan a estar más dulces. Oigan, paso a despedir el vlog. Ya que ayer nada más grabé lo que había ido a cambiar. Pero no hice nada. Absolutamente estuvimos en casa descansando. Hoy es otro día. Y quiero despedir el vlog como se merece. Ya les estoy grabando otro vlog. Por eso voy a dejar este. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por todos sus lindos mensajes. De verdad que los leo. Aunque luego no me da tiempo de contestar todos. Pero los leo. Les mando un beso bien grande desde Italia. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.